Ay amiga, yo sé amiga que es bien difícil, verdad, no tener que comer, verdad, y más teniendo hijos uno, verdad amiga, pero no te preocupes que yo voy a estar ahí para levantarte los brazos, verdad, para estar orando por tu vida, verdad, y que Dios haga un milagro creativo en tu vida, verdad, para que mande alimento a tu casa, verdad, mande el dinero que estás necesitando y todo, verdad amiga, no te preocupes que aquí estoy mirada, orando para que Dios te sorprenda, verdad, sí, mi amiga. Vaya pues, está bien. Ay Dios mío. Amor, disculpa que me meta, pero escuché que dijiste que vas a estar orando por milagro creativo. Sí, mi amor, porque mi amiga no tiene que comer y vos sabes que uno teniendo hijos se preocupa. Sí, estoy de acuerdo con vos, pero no crees vos que el milagro creativo lo tenés ahí en tu monedero y en la cuenta de banco, porque vos estás como muchos que yo conozco, que saben que el prójimo se está muriendo de hambre y tienen dinerito en la cuenta que saben que pueden contar con él para bendecir a alguien y le dicen a la gente voy a estar orando. Amor, la oración va acompañada muchas veces de acción a Jesús al no tener finanzas que hacía, provocaba los milagros, pero él tenía ese don de multiplicarle los panes, los peces, verdad? Pero qué significa eso? Que nosotros tenemos finanzas muchas veces para poder apoyar. Yo no estoy diciendo que vos sos millonario y tenés de sobra, no, pero vos sabes que en tu cuenta contás con dinero que vos podés realmente mostrarle el apoyo que vos decías a tu amiga y de poderle enviar. Ah, no solo voy a estar orando, Mari, a veces como hijos de Dios tenemos que accionar y ser ejemplo y ser los primeros en correr y decirle a ella, mira, no estás sola, Dios está contigo, mira, y también yo como tu amiga, aquí estoy, ve aquí está esta ofrenda para que hoy no te acosté sin almorzar, para que hoy no te acosté sin cenar. O sea, vos crees que muy dentro de ella, ella sabe que la oración que voy a hacer por ella es importante, pero vos crees que en el corazón de ella no está de seguro que vos vengas y le digas, sabes que amiga, aquí está esta ofrenda. Muchas veces en nuestro corazón anhelamos cuando estamos en necesidad, Mari me extraña, nosotros lo hemos vivido y Dios ha mandado ángeles que nos han bendecido. Fíjate, Zapolio, que la verdad que tenés razón. Entonces sabes que hasta yo me voy a unir, bueno, no tengo la cartera acá, pero yo te voy a dar 500 lempiras, mi amor, y vos pones 500 lempiras y sabes que no se los vas a transferir, te voy a llevar o te vas vos sola o te llevo yo y vas a ir donde ella, se los vas a entregar en la mano y dale esperanza y una vez con fruto le mostras el milagro creativo que Dios está haciendo en la vida de ella y ahí oras por ella y le decís Dios está contigo. Así es como hijos de Dios que tenemos que accionar, amor. Cuánta gente, iglesias, fundaciones tienen millones y millones y yo le dije, ahí estamos orando, hermano. No, gracias. Mari, muchas veces de oración no vive la gente, también necesitamos esto, ¿ves? No, pero gracias, mi amor, gracias, porque realmente que te tenés más, necesitamos accionar. Sí, correcto. Con hechos, no con palabras. Así es. Pero la verdad lo voy a hacer, fíjate. La oración va acompañada de acción, por eso se llama oración, ¿ah? Ahora, entonces provoquemos y es tiempo que como hijos de Dios dejemos ya ese diálogo cansado, triado, de que decimos, hermana, voy a estar orando por usted. Y muchas veces tenemos alimento en nuestro hogar para sacar una libra de frijoles, una libra de arroz, un plato de comida extra o sacar de nuestras finanzas para poder bendecir a aquellos que hoy están pasando necesidad. O es que usted nunca pasó necesidad alguna vez, seamos luz, seamos ejemplo y bendigamos al prójimo. Ayudemos no solo con palabras y discursos de que voy a estar orando por usted y triste porque la mayoría de veces ni oramos. Entonces accionemos, mostrémosle a la gente que Dios es real y que Dios cambia corazones a través de buenas acciones. Esos son los milagros creativos. Dios te bendiga. Dios te bendiga.